La primera mentira Es decir, la fiscalía se ha basado en toda una serie de inventos de falsedades para acusar a León Fierro de este delito. Por eso estamos pidiendo su libertad. Una libertad inmediata. La jueza Ruth Álvarez le dictó visión preventiva mientras llega la segunda audiencia que es el martes 8 de mayo a las 9 y media de la mañana. Pero eso también fue totalmente injusto porque la jueza no escuchó los argumentos jurídicos del abogado defensor Fernando Rosales y de todos modos dictó una sentencia de prisión preventiva. Para León Fierro que no ha cometido ningún delito. Está acusado pero falsamente por el Ministerio Público. Y aún así una persona que no le ha hecho daño a nadie que ha estado consecuentemente luchando por la defensa del agua. Aún así esta jueza dictó prisión preventiva. Tenemos que comparar por ejemplo con otros delincuentes. Hace unas semanas se encontraron a dos personas con una maleta llena de restos de cuerpos humanos. A ellos los dejaron en libertad para que siguieran un proceso de investigación. Ah, pero a León Fierro que ha estado luchando por la defensa del agua, contra las acciones públicos privadas, denunciando las corruptelas del Quico Vega, del Gobernador del Estado. A él sí le dictan prisión preventiva. Como si fuera una persona altamente peligrosa. Es más, lo esposaron de manos y pies. Como si fuera más peligroso que el Chapo Guzmán. Eso es totalmente inaudito y no lo vamos a aceptar. Por eso estamos denunciando a todas estas autoridades, al Gobernador del Estado en particular, a la Perla del Socorro Ibarra, la Procuraduría General de Justicia del Estado. Porque están actuando totalmente, arbitrariamente contra los manifestantes. Están echando todo el aparato judicial contra gente que lucha por cambiar las cosas en Mexicali y en Baja California. Y eso tenemos que denunciarlo y por eso estamos exigiendo la libertad inmediata de León Fierro. Pedimos a ustedes, ciudadanos conscientes y ciudadanas, que se sumen a esta lucha, a este grito de libertad de León Fierro. Estamos aquí en el Tianguis de Río, San Lorenzo y Ángel Flores. Por si quieren venir. No, ahorita nos vamos a organizar. Entonces, para que nos ayuden compartiendo, vamos a seguir el día de hoy con estas brigadas de volanteo. Hay algunas en la Colonia Baja California y otro en Infonavit, Cucapá. Y hoy a las 6 de la tarde en el Cerezo. Nos vamos a reunir para tener la asamblea informativa. Si pueden, hoy el plan es que sea un poquito más festivo que en otras ocasiones porque ocupamos mucho ánimo. Igual si quieren llevarse algo para compartir, para comer, alguna bebida, algún dulce, algo, lo que quieran compartir con los demás. Ahí vamos a estar a las 6 de la tarde en el Cerezo. Gracias.